Ya está confirmada la fecha para la pelea que sostendrán Ryan García y Javier Fortuna por el título interino del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo que defenderá por primera vez el estadounidense. El pleito será el viernes 9 de julio en un lugar aún por establecer dentro de Estados Unidos con la promoción de Golden Boy Promotions y Daxon. Poco a poco Ryan García está silenciando a todos los escépticos, afirmó Oscar de la Hoya, presidente de Golden Boy Promotions, quien continuó. Y la única forma de seguir haciéndolo es enfrentando continuamente desafíos más difíciles. Javier Fortuna es un zurdo experimentado que puede ser muy resbaladizo cuando quiere evitar golpes. García viene justamente de ganar el título en mención cuando noqueó a Luke Campbell el pasado 2 de enero. Fortuna está ansioso y estará listo, pero yo también, exclamó García. Por su parte, el dominicano tuvo opción por última vez en noviembre pasado, noqueando a Antonio Lozada, pero no fue el año esperado. En algún momento fue nombrado retador de Devin Hennie, pero este se lesionó. También estuvo en la órbita de Luke Campbell y de Jorge Linares, pero el COVID-19 impidió la realización de las contiendas. Ryan García debería tomarse esta pelea muy en serio y entrenar adecuadamente, porque se enfrentará con mucho al mejor peleador de su carrera. Insistió Fortuna. Con suerte, en la noche de la pelea, no habrán excusas para su derrota. Esta pelea sea una guerra mientras dure, pero tengo demasiado de todo para Ryan García. Su última pelea demostró lo fácil que es batear, y su poder no significará nada para mí, pero el mío lo pondrá a dormir. Este duelo se confirmó después de que Ryan sonara para enfrentar a luchadores como Herbonta Davis y Manny Pacquiao. Incluso, se conoció por parte del promotor Eddie Herr, que rechazó enfrentar a Devin Hennie. Sin embargo, lo que se espera que ocurra es que el ganador de este duelo, enfrente al vencedor entre Hennie y Jorge Linares, pelea que se llevará a cabo el 29 de mayo en Las Vegas.